Lo de antes ahora mi mente lo desconoce Porque para cantar mi garganta ya no tose Ya no hay pero, ya para nada se opone Si quieres un freestyle, pero nada más dime dónde Porque mi mente se eleva, no puedo parar con palabras nuevas No me crees capaz, nada más con una prueba Y en tu cara dejaré mi huella Lo que en las noches me inspira es mirar las estrellas Porque entre cuatro paredes mi mente se estresa También me inspira a ver la luna y su belleza Y saber que tengo a alguien que me ama, también me da la fuerza Cada vez más siento que progreso Cada paso que yo doy, porque a Dios le rezo Y para que me vaya bien, a mamá siempre le pido un beso Nada más por eso voy a dejar en claro Que ya no seguiré siendo jaque el preso Por eso mi mente aprovecha la brecha estrecha Porque sos fecha, acá está la fecha Matan con flecha, el peligro acecha Y no se escucha, culpa capucha, la maldad nucha Por eso mi mente en la noche la he luchado Porque mi rola de verdad se escucha Porque mi rola de verdad se escucha Lo deja antes, ahora mi mente lo desconoce Porque para cantar, mi garganta ya no doce Ya no hay pero, ya para nada se opone Si quieres un freestyle, pero nada más dime dónde Le canto a mi locura, a un señor que se conjura A una hipocresía que se acumula A una verdad, que en mentiras se murmura Le canto a mi locura, a un señor que se conjura A una hipocresía que se acumula A una verdad, que en mentiras se murmura Lima Studios buscaba exponentes Y afortunadamente yo estuve presente Voy a hacer que a la competencia le tiembren los dientes Mi nombre se va a escuchar, pese a quien le pese Voy a hacer que tu morra solamente a mi me aprecie Porque traigo el poder y lo traigo en la mente Lo traigo en la tinta y lo traigo bien presente Y a cualquier hora te dejo de mente Como el que quiere cantar y no veo que lo intente Que se la pasan abriendo la boca Diciendo que es fácil, vienen pero no lo hacen Nadie nos pone en vergüenza, solito se lo hacen Quiero saber si solo vienes a apoyarme Porque si solo quieres criticarme Entonces, con mucho respeto tu madafaka Total de los falsos y aprende a librarme Porque me cají y solo aprende a levantarme Quítate con tus envidias que no voy a dejar de lucharle Hey, yeah, yeah, Peter Lima, Studio Music Y sus jejes no sus controles Que es el Enrique García en el micro 2-0-1-9 Y la fe es lo que cuenta Hey, cha, cha, chao Cha, 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 cha Gracias por ver el video.